Las familias que han sufrido el impacto de Oto recibirán ayuda humanitaria, esta vez de la compañía cervecera de Nicaragua, que se suma a esta labor con el suministro de productos de primera necesidad como agua mineral, jugos en bolsa y botella, alimentos enlatados, otros. Nicaragüenses somos todos, entonces venimos acá a entregar y a tal vez marcar la pauta para que mucha gente se sume, traer una donación que consiste principalmente en artículos y víveres de primera necesidad. Sabemos que esto es lo primero que se necesita, se necesitan muchas cosas, pero esto en alguna medida va a ayudar a paliar un poco las necesidades. Para que ustedes se den una idea, traemos agua, son aproximadamente 144.000 unidades de agua, traemos juguitos, traemos también comida enlatada, alimentos enlatados, que creemos que van a ser de bastante ayuda para solventar esta situación o ayudar a solventarla. ingresad ya a nuestra página web www.vivanicaragua.com.ni